Si piensas que todavía te extraño Estás equivocada, por ti no siento nada Y ya no pienso buscarte, tú decidiste alejarte Aunque quisiera ya no puedo amarte Yo sé que tú mamás mucho, pero así que voy por pelo una más Yo sé que eso es absurdo, pero hoy tú vienes y lo haces otra vez No te quiero ver otra vez, tú me dejaste sola en la calle Tú me hiciste daño, por eso no te quiero ver Ahora no digas que quieres verme, sé que te cuesta ser feliz Y que ella casi ni duerme Con tus malas decisiones ya no puedes tenerme Te tocó perderme Ya no te contesto, no me hacen falta tus mensajes de texto No pienso en ti cuando me acuesto Contigo aprendí que el amor no es perfecto Yo sé que tú me amabas mucho, así que bebé tú perdóname Yo sé que esto es absurdo, pero hoy tú vienes y lo haces otra vez No te quiero ver otra vez Tú me dejaste solo en la calle Tú me hiciste daño, por eso no te quiero ver Llevo hasta el día diciéndome que tú me quieres Pero no quiero estar contigo, sé que me prefieres Me voy solo como amigo, yo sé bien que tú eres Bebé, no quiero estar contigo ya Sé que tú me tienes en tu mente Para enamorarlas allá Si me amas, dímelo de frente Bebé, no quiero estar contigo ya Sé que tú me tienes en tu mente Para enamorarlas allá Si me amas, dímelo de frente Yo sé que tú me amas mucho, pero así que bebé tú perdóname Yo sé que esto es absurdo, pero hoy tú vienes y lo haces otra vez Baby, no te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola en la calle Y si te daño, por eso no te quiero ver Y no te quiero ver otra vez Tú me mataste sola en la calle Tú me hiciste daño, por eso no te quiero ver La voz favorita, baby F7 J. Wheeler, baby J. Wheeler, J. Wheeler Solo en compañía Y yo ciro Je Ciel Blue Music DIN a mi Record Quiero que no te quiero ver Tú me amaste sin dolor, al otro lado Tú measte sed ya, por eso no te quiero ver V. Gracias por ver el video.